A la escuela más divertida del mundo se puede llegar en tren, en coche de carreras o en nave espacial. Los profes ladran, los libros se abren solos y el recreo nunca termina. Prepárate para un nuevo curso alucinante. ¡Vamos a divertirnos! Comienza la vuelta al cole en Canal Panda. ¡Gracias!